La Unión Nacional de Agricultores informó que donó un millón de huevos a la Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMES, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, como parte del excedente de producto que registra en medio de la crisis de COVID-19. Víctor Manuel Villalobos Arámbula dijo que hubo especulación de que se incrementaría el costo del huevo, la tortilla y el pollo, sin embargo, aseguró que estos van a la baja y así se mantendrán. En el caso específico del huevo, explicó que existe un excedente, pues no pueden atender la demanda que normalmente se tiene y, en consecuencia, lo que hemos hecho es buscar ampliar mercados de exportación a los países centroamericanos y el Caribe.